Los integrantes del Club de Atletas Senior de Osorno viajan este fin de semana a Iquique para participar del 31º Campeonato Nacional que se va a realizar del 6 al 8 de septiembre en la Tierra de Campeones, como se les denomina. Representando a los atletas senior de Osorno viajan Hortencia Castro en 1.500 metros planos, 5 y 10.000 metros marcha, Osvaldo Vargas en 800, 1.500 y 5.000 metros planos y 21 kilómetros de fondo, Juan Carlos Mera en 1.500 y 5.000 metros y 21 kilómetros respectivamente y Víctor Caro, técnico y atleta en 800, 1.500 metros planos, 5 y 10.000 metros marcha. Los atletas senior de Osorno esperan lograr los primeros lugares de sus respectivas categorías en este Campeonato Nacional Iquique 2012 que se va a realizar entre el 6 y el 8 de septiembre próximo.